Buenas tardes a todos ustedes, Yamila, nuestra gobernadora regional, Ana María Solórzana, nuestra congresista por equipa y expresidente del Congreso, Pancho Dugler, nuestro ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a todos los alcaldes, a Ritmo, nuestro alcalde provincial, a todos los alcaldes distritales. Entonces, este es un evento importante, y digo que es importante porque Arequipa hoy día se ha ido transformando poco a poco en el motor económico en la Macro Sur. Ahí hay regiones muy competitivas, como es, bueno, todas, pero está Cusco, está Puno, y Arequipa es una región que tiene la ventaja de poseer una parte de costa, como también una parte de sierra, y esto le da un carácter muy diverso para lo que es la posibilidad de diversificar su economía. Arequipa tiene comercio, tiene manufacturas, tiene industria, tiene turismo, tiene minería, tiene todo. Lo que hemos venido haciendo en Arequipa es tratar de construir la infraestructura que requiere Arequipa para el desarrollo. El desarrollo de Arequipa no puede pasar si no desarrollamos la provincia Islay, una provincia que hemos visto en el corto tiempo un desarrollo, pero también desafíos que tiene y que tenemos que resolverlos de la mano, juntos, sin violencia. Resolverlos de tal manera que Islay como provincia se fortalezca y que Islay se convierta en un mercado y también en una provincia que permita abastecer el mercado nacional con una serie de productos. Este gobierno, trabajando de la mano con el gobierno regional, porque así se tiene que trabajar, y trabajando de la mano con los alcaldes, viene asumiendo el compromiso que adquirió, si más no recuerdo, en Chivay, en el Consejo de Ministros descentralizados que hicimos por allá el año 2013 aproximadamente, por un monto de 5.738 millones de soles. Gobierno central que pone a disposición de Arequipa en diversos proyectos. Ese es adicional a lo que el gobierno regional con su presupuesto y los gobiernos provinciales y distritales también ponen en los proyectos de desarrollo de Arequipa. Quiero decirles que a la fecha ya vamos superando largamente estos 5.738 millones y estamos superiores a los 6.000 millones de soles para Arequipa. Desde proyectos como Majes Iguas II, viejo sueño arequipeño, y que ha costado, como dicen, muelas, sacarlo, porque hemos estado permanentemente, el privado nos replanteaba los temas, hemos tenido que, defendiendo los intereses nacionales de Arequipa, dar el paso que nos permita decir que ya Majes Iguas es un proyecto que es irreversible, va, de todas maneras. Y es un proyecto que, como le digo, ha costado mucho esfuerzo porque son sueños arequipeños de décadas, como desarrollamos Majes Iguas II. Esto ha tenido que pasar también por buscar soluciones a las regiones hermanas que de alguna manera puedan sentirse, pueden sentir alguna preocupación con este proyecto. Pero también pasa por la construcción del gasoducto surperuano, que va a desembocar en la costa sur, y va a desembocar también en Arequipa. Así que, este proyecto del gasoducto surperuano, que son más de 3.500 millones de dólares, va a beneficiar a Arequipa porque estamos llevando el gas de camisea a la zona sur del país para que podamos instalar una planta petroquímica y podamos consumir productos derivados del gas y podamos también exportar productos derivados del gas. Esto va a transformar la vida de Arequipa para bien. También tenemos, como lo ha señalado Yamila, tenemos estas carreteras que nos permiten integrar la región de Ayacucho, la provincia de Páucar, del Sarasara, con Cotahuasi, una que va al Valle de los Volcanes y la otra que nos permite llegar hasta la costa. Además de esto, la costanera, que es justamente darle la segunda calzada a la Panamericana, pero por la costa, que esto debe llegar, me parece, hasta el desvío Quilca, Camaná, y de ahí estamos concesionando la segunda calzada de la autopista que va a ir hasta Ica, y desde Lima ya tenemos autopista hasta Chincha y estamos ya construyendo, hemos destrabado la autopista que permite integrar desde Chincha hasta Ica, de tal manera de dejar encaminado una autopista que va a beneficiar a Arequipa y que va a beneficiar al sur del país. Además de estos temas, tenemos nosotros hoy día el tema del agua y el desagüe que nos involucra. Es un proyecto ambicioso en el cual vamos a nosotros pagar los estudios integrales para resolver el problema de agua y desagüe de la provincia de Islay. Yo creo que este es un paso importante porque permite que los alcaldes trabajen coordinadamente. En otros lugares hemos tenido problemas, por ejemplo, la planta de tratamiento de aguas de Iquitos, que ha sido un problema en el cual esa planta hoy día no puede trabajar al 100%, trabaja en menos del 50% y ha sido hecho con el canon de las diversas provincias de Loreto. Entonces, eso no queremos que suceda acá. Acá estamos poniendo nosotros los estudios y vamos a financiar el proyecto. Igual en Puno, en Puno hemos logrado trabajar en armonía con los alcaldes provinciales y distritales de la cuenca del lago Titicaca y estamos sacando ya adelante un proyecto que les cuento que hasta la cooperación extranjera había puesto plata y al final no pudieron hacerlo porque andaban divididos en el pasado los alcaldes. Felizmente creo que hoy día tenemos otra mirada en los alcaldes de Puno y nos permite avanzar en este proyecto. Es decir, Arequipa tiene mucho futuro. Y yo estoy para ayudar con humildad a lo que dispongan los alcaldes, el gobierno regional, sus congresistas por Arequipa, a fin de poder sacar adelante estos proyectos y otros proyectos más, a fin de mirar con optimismo a Arequipa, mirar, hacer un balance de lo que queremos de Arequipa, el desarrollo diversificado de Arequipa. Nosotros queremos trabajar de la mano con el pueblo arequipeño, de la mano en los desafíos que quiere Arequipa para mirar con optimismo el futuro. La variante Huchumayo, espero, Yamila, que cuando esté lista me avisas y vamos a inaugurarlo porque ese es un dolor de cabeza, esa variante. Tiene todavía Arequipa el problema esta carretera que termina en un barranco, todavía falta... Pero díganme con cuánto, porque se han mandado, han hecho eso y ahora esa carretera, por lo menos pónganle un letrerito porque se puede caer. En fin, le he visto, le he sobrevolado. Y es una carretera importante porque va a permitir descongestionar toda la zona esta de Río Seco, me parece que es, del aeropuerto, es una salida... Así es, y ya no pasaría por el 48. Entonces, efectivamente, Arequipa tiene muchos proyectos y yo espero poder trabajar de la mano, con toda humildad. Arequipa la quiero no solamente por ser peruano, sino porque he vivido en Arequipa y tengo este compromiso con Arequipa. Entonces, más allá del ruido político, más allá de los temas políticos de campaña, cuenten conmigo, cuenten conmigo para sacar los proyectos que realmente necesita Arequipa, lo que es el agua y el desagüe, lo que es la electrificación en las zonas rurales, lo que son los programas sociales que hemos venido trabajando en Arequipa, Pensión 65, Beca 18, Cunamá, Jaliguarma... Cinco que una más en Islay. Entonces, y no he tenido la suerte de ir a inaugurarlos. Es que la verdad también, o no me pasan la voz, o también no hay tiempo ese para ir. Les cuento de que el día sábado he estado en Guaura, iniciando los trabajos de descolmatación del río Guaura, porque, como saben, Lima en general tiene 11 cuencas, lo que hay que descolmatar. Y en la tarde me he tenido que ir a Huancayo a verificar el problema del hospital Alcides Carrión en Junín, que a raíz de la granizada que ha habido en Junín, se había visibilizado unos problemas en el agua y el desagüe. Así que estamos así, pero si me invitan, ahí iré de todas maneras porque no puedo obviar mi relación con Arequipa y mis ganas de apoyarlos en todo lo que esté a mi alcance al pueblo arequipeño. Así que yo les agradezco la presencia de cada uno de ustedes. El esfuerzo de haber venido acá demuestra el interés que tienen ustedes por sacar adelante a Arequipa, el interés que tienen los alcaldes de la provincia de Islay para sacar adelante a nuestra provincia, a nuestros distritos. Así que trabajemos juntos. Yo les propongo trabajar juntos mirando el futuro, en paz, sin violencia, porque creo que al final eso es lo que van a apreciar las siguientes generaciones. Saquemos juntos Arequipa. Muchas gracias.